Como parte del trámite que cursa el Proyecto de Ley 165 de 2016, que promueve las spin-off en Colombia y que es liderado por la UIS y apoyado por las universidades del país, se cumplió exitosamente la audiencia pública convocada por la Comisión Sexta del Senado para escuchar voces de quienes participan activamente en la producción científica del país. Nosotros celebramos este Proyecto de Ley, puesto que nos va a permitir que los productos de investigación e innovación que tenemos al interior de la universidad puedan realmente convertirse en productos tecnológicos ya de uso comercial, de forma tal que puedan, uno, tener ingresos los profesores, dos, tener ingresos las universidades y tres, promover el desarrollo de la región. El trámite de este Proyecto de Ley es apoyado por el senador santandereano Mauricio Aguilar como ponente y cuenta con el respaldo de los congresistas de la Comisión Sexta. Importante porque no solo vamos a estimular la creación de empresas de base tecnológica, sino que también vamos a buscar el estímulo para que las universidades, la academia, los investigadores, nuestros docentes tengan los verdaderos frutos que es a través de acabar esa prohibición o esa barrera que había dentro de la Constitución de que no recibiera ningún tipo de salario o estímulo para que siga fortaleciendo su investigación, su trabajo a través de la creación, a través del conocimiento y sobre todo para la creación de estas grandes empresas que sin duda generan unos importantes frutos y resultados para el país en materia de competitividad, ciencia y tecnología. A nivel regional, esta iniciativa de ley permitiría darle un impulso significativo a la sede de Huiz Guatiburá y su parque tecnológico, mediante la creación de empresas de base tecnológica, a partir del trabajo investigativo que se desarrolla en estos laboratorios. Desde 2016, la Huiz Tomobocería de las universidades colombianas, dentro del proceso de aprobación de este proyecto de ley, con el convencimiento que esta iniciativa convertirá al conocimiento en la herramienta fundamental para la innovación regional y nacional y el fomento de una cultura emprendedora en el país. Porque abre la ventana para que la universidad empiece a explorar toda la parte jurídica y administrativa de poder apoyar estas iniciativas de crear empresas mixtas, donde la universidad forma parte de las empresas, donde los investigadores pueden formar parte de las empresas, recibir honorarios de estas empresas y además utilizar los espacios de investigación, la infraestructura que tiene la universidad para seguir aportando a la sociedad, para innovar en el conocimiento, para realmente generar puestos de trabajo. Surtida esta audiencia pública queda pendiente su discusión y aprobación en la plenaria del Senado en los próximos días para que esta iniciativa se convierta en ley de la República y dé posibilidad a la creación de esas empresas lideradas por las universidades públicas colombianas, y consolidar la participación activa de sus investigadores, quienes recibirán incentivos por el impacto de sus innovaciones.